Caritas del Perú y la empresa Hand Global Partnerships, en el marco del proyecto Maestros y Escuelas que Cambian Tu Vida, presentan este material para el trabajo de desarrollo de competencias de los docentes en pedagogía activa innovadora, en el marco de los lineamientos del Ministerio de Educación. El proyecto Maestros y Escuelas que Cambian Tu Vida se desarrolla en escuelas rurales de Ayacucho y Huancabelica, gracias a la cooperación de la empresa Hand Global Partnerships y bajo los convenios respectivos con la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y la Dirección Regional de Educación de Huancabelica. Queremos presentar este video como una muestra de cómo podrían ser las reuniones educativas en el aula, reuniones mucho más activas donde el niño sea el partícipe de su aprendizaje y donde se sienta tratado con mucho afecto, con mucho amor y esto le permite desarrollarse como una persona más segura, que pueda tener las competencias que la educación peruana está buscando para los niños y para los jóvenes y de esta manera ser una persona, un ciudadano exitoso en la vida y contribuir al desarrollo de su comunidad. Invitamos a todos los maestros, a todas las profesoras de las escuelas rurales a poder ver este video, analizarlo, estudiarlo y ver cómo podrían aplicarlo en sus aulas, en sus escuelas y de esta manera contribuir a mejorar la calidad de la educación rural en nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 A ver, como todas las semanas, como todas las semanas, vamos a recordar quiénes les toca estar organizados esta semana. Ya controló el Aseo Lucero, ya controló, ya oraron y cantaron Mary y Nicole. Ahora nos tocaría recordar nuestros acuerdos. Vamos, Sorín. Vamos a atenderle a Sorín y repetimos nuestros acuerdos de hoy día. Todos vemos a nuestros acuerdos. Vamos. Fuerte, chicos. ¡Llegad temprano a la edición educativa! ¡Llegad temprano a la edición educativa! ¡Lavarnos las manos! ¡Lavarnos las manos! ¡Han desahumado! ¡Llegan servicio técnico! Respetarnos entre compañeros y compañeras. ¡Respetarnos entre compañeros y compañeras! ¡Participar en forma ordenada y respetuosa! ¡Participar en los altos? ¡Loc'd impressions of sparking! Mantener el salón ordenado y limpio Mantener el salón ordenado y limpio Compañeros, odiamos de nuestro aldeo Somos valiosos Somos valiosos Si podemos Si podemos ¿Existe la palabra no puedo? No Entonces, ¿qué decimos? Si podemos Muy bien, entonces hoy día cuando trabajemos, ¿qué tenemos que decir? Si podemos Muy bien Ahora todos tomamos asiento porque Jason tiene que pasar la asistencia Amar un nozalín Precio Precio ¿Qué le haces? ¡Guaní! ¡Presente! ¡Elisa! ¡Presente! ¡Merry! ¡Presente! 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 Muchas gracias Jason, muchas gracias Lucero Vamos a recordar con Kenny ¿Qué lectura leímos la semana pasada? ¿Ya? Vamos a escucharle a Kenito, por favor A ver, vamos a recordar ¿Qué hicimos la semana pasada? Compañeros ¿Qué hicimos la semana pasada? Leímos el texto ¿De qué trataba? ¿Qué había pasado con el niño? ¿A dónde había ido el niño? Ah, pero así tienen que contestarme No están respetando los acuerdos ¿Qué tengo que hacer para participar? Muy bien ¿A quién le doy la palabra? Sorin ¿Dónde había ido el niño? A un campo ¿Y qué había pasado en ese campo? Jason El niño se ha ido al bosque y ya buscaba el eco ¿Buscó el eco? A ver, Yayil Buscó a un pese y respondía que le dijo tonto Ah, pero ¿quién le dijo tonto? ¿Otra persona? No A ver, Orcina Cuando habló tonto, su voz era Ah, era su voz ¿No? Era el eco de qué? De su voz Muy bien Vamos a darle un aplauso fuerte a Kenito Y a todos los que nos han hecho rezar Nos han hecho cantar Siéntate mi amor Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Vamos a empezar por Sorin ¿Ya? Y vamos a escuchar a Sorin ¿Qué es lo que más le gusta de él? Por ejemplo A mí me gustan mis ojos Me gustan mis brazos Me gustan mis piernas Pese a que me quemé el brazo ¿Yo estoy escondiendo mi brazo? No A mí me gusta todo lo que tengo de mí Todo mi cuerpo me gusta Porque soy hermosa ¿Ya? Así como a mí A ver, cada uno de ustedes piense Qué cosa le gusta de cada uno de ustedes Empezamos con Sorin A ver, Sorin ¿Qué te gusta de ti? ¿No te gusta nada? Sus ojos le gusta a Sorin Un aplauso porque le gustan sus ojos Flor ¿Qué te gusta de ti, Flor? Su cabello Su cabello le gusta Un aplauso a Flor Porque le gusta su cabello Yelitza Ponte de pie, mi amor ¿Qué te gusta de ti? A ver Le gusta su cuerpo Muy bien Un aplauso fuerte Yair Sus pies Sus pies le gusta, Yair Un aplauso a Yair A ver, Noemi Le gusta mi mano Pero fuerte, mi amor ¿Le escucharon? No Ya ¿Qué te gusta, Noemi? Yo voy a estar acá Le gusta sus manos Un aplauso porque le gustan sus manos Brian Le gusta sus oídos a Brian Un aplauso Kenny ¿Qué te gusta? Todo su cuerpo Todo su cuerpo le gusta A ver, Miguel Le gusta sus ojos Le gusta sus ojos Un aplauso fuerte A ver, Orsina Le gusta sus manos para escribir Le gusta sus manos para escribir Un aplauso fuerte Porque le gustan sus manos Lucerito ¿Qué te gusta? Le gusta su cara Le gusta su cara Ahora Nos vamos a dar Un aplauso de Mariposa Porque todos hemos dicho ¿Qué nos gusta de nosotros? Ya vamos Muy bien ¿Por qué les pregunté? ¿Por qué les pregunté? ¿Qué es lo que más les gusta de ustedes? No todos somos iguales, ¿verdad? Acá hay algunos morenitos Hay algunos blanquitos Hay algunos altos Otros Otros flaquitos Pero cada uno de ustedes Otros esqueletos también Pero Todos nos tenemos que querer Tal como somos A mí me tiene que gustar Todo de mí ¿Por qué? Porque es importante Que nosotros Nos querramos Cada uno de nosotros Si yo no me quiero Si yo, por ejemplo Tuviera vergüenza De mi brazo Lo tendría tapado así Y yo no lo tengo Yo juego boli Yo camino con mis polos ¿Por qué? Porque me quiero como soy Entonces Cada uno de ustedes Tiene que quererse Tal como es Si alguien Si alguien por ahí Les dice Oye, tú eres un chato ¿Sí? Pero soy hermoso Uy, tú eres una zambita ¿Sí? Pero soy preciosa Nosotros nos tenemos Que querer por lo que somos Y por lo que tenemos ¿Ya? ¿Está bien? A ver, Wendycita Tú me vas a decir Porque Wendy llegó tarde ¿Verdad? Wendy, ¿qué cosa crees Que hay detrás de esto? Hay un león A ver, Flor Gardenia ¿Qué cosa crees Que hay detrás de esto? ¿Qué crees que hay? A ver A ver, Noemi Hay pescados Hay pescados A ver, Kelly Siéntate bien, mi amor Siéntate bien Hay una flor Dice ¿Y ustedes quieren saber ¿Qué hay detrás de esto? Sí A ver Hay un señor Hay un señor ¿Quieren saber ¿Qué hay detrás de esto? El primero que me levantó la mano Fue Kenny Otro ¿Qué cosas tenemos acá, Kenny? A ver Otorongo Es un otorongo ¿Qué más tenemos? A ver, Miguel Una trucha Tenemos una trucha ¿Qué más? Mary Tenemos un ¿Este será un perro? No Es un conejo ¿Qué es? Es un conejo A ver, Rosy Es un pájaro Por ahí cerca A ver, Nicole Es una águila ¿Y ella quién será? La brujana Es una Bruja Muy bien Entonces Acá tenemos Algunos amiguitos Como el otorongo El paiche El conejo El águila Y la bruja ¿Qué creen que va a pasar con ellos? A ver ¿Qué creen que va a pasar? La águila Pelear ¿Qué va a pasar? Pelear Van a pelear Con esos animales ¿Qué puedo crear? Cinco ¿Un qué? Leco Eso del eco ¿Qué cosa era? Eco ¿Animales? No ¿Qué era? Un eco Un océrico Un océrico ¿Qué era? Un riquenco Era un chiste Era una adivinanza ¿Qué cosa era? Ah Entonces ¿Qué puedo crear con esto? Un cuento Ah Puedo crear un cuento ¿Y tanto se demoraron para eso? Tanto se demoraron para... ¿Qué puedo crear con estos animales? Un cuento ¿Y les gustaría escuchar el cuento de esos animales? Sí ¿De qué tratará? A ver ¿Quién puede imaginarse de qué trata ese cuento? No sé Solín A ver A ver ¿Alguien se imagina de qué puede tratarse de la bruja, el conejo, el águila? No, yo, yo Le podría hacer convertir en rana a todos los animales Podrías convertirle en... ¿Quién le podría convertir en rana? La bruja Para descubrir... Para descubrir... Para descubrir... A ver... Para descubrir... ¿Quién es... ¿Quién es este...? No, no me digan a mí Todos van a trabajar Quiero que Solín lea lo que dice en su papelito Pero todos escuchamos Ponte de pie, mi amor Fuerte, mi amor Que todos te escuchen ¿Quiénes son...? ¿Quiénes...? ¿Quiénes son...? Respondemos Respondemos todos, pero en forma ordenada Yelitza ¿Quiénes son...? Otorongo El pez El conejo Águila Y la bruja Muy bien, contestamos la pregunta de Solín Mary, pregúntanos ¿Cuál es el que crees que va a ocurrir? ¿Qué crees que va a ocurrir? A ver, Kenny La bruja 71 no puede... Kenny cree que la bruja lo va a convertir en sapo a todos los animales A ver, Yair ¿Todos estos animales son iguales? Ahí está ¿Todos estos animales son iguales? No ¿Por qué? ¿Por qué? Giselle, Giselle me dijo Son diferentes ¿Por qué son diferentes, Giselle? A ver, ¿por qué crees que son diferentes? A su piel ¿Este qué hace? Vuela ¿Este qué hace? Nada Ah, entonces No todos los animales que están acá son iguales ¿Ustedes conocen al otorongo, al paiche, al conejo, al águila? ¿Conocen? Sí Sí, conocen, ¿verdad? El águila vive en el cerro Muy bien, el águila vive en el cerro El conejo vive en la casa El conejo vive en la casa A ver, nos dicen ¿Les gustaría aprender un cuento del animalito? Sí ¿Les gustaría? Sí ¿Les gustaría aprender un cuento del animalito? Sí Entonces, yo les voy a contar un cuento de estos animalitos Pero para que ustedes puedan entender el cuento, ¿qué tienen que hacer? Escuchar A la voz de tres empiezo con el cuento Yair, uno, dos, tres Había una vez un conejito llamado Rayito Rayito era un conejito que le gustaba saltar mucho Pero Rayito ya se había cansado de tanto saltar ¿Qué quería Rayito? Rayito quería tener alas, quería tener cola y quería tener patas de otorongo El ya se había aburrido de ser un conejito, él ya no quería ser un conejito Él decía, todos los días salta, 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 ya me cansé Como quisiera tener unas alas de águila Una cola de pez y unas patas de otorongo Entonces, un día la bruja los estaba escuchando Y sus amiguitos los conejos le dijeron Rayito, ¿no te gusta ser como nosotros? Si somos hermosos y además ser un conejito es divertidísimo Le dijeron sus amiguitos Pero Rayito insistía y insistía De que él quería tener unas alas de águila Una cola de pez y unas patas de otorongo Y como la bruja estaba escuchando Dijo, ah, ahora sí ese conejito vanidoso Le voy a conceder ese deseo Le voy a dar sus alas de águila Sus patas de otorongo Y su cola de pez Y cuando Rayito se quedó dormido Al día siguiente Rayito apareció con sus alas Su cola Y sus patas de otorongo Y él gritó de felicidad ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Soy feliz! Tengo mis alas Tengo mi cola Y tengo mis patas de otorongo Dijo Él salió al campo Y quiso volar Pero como tenía las alas tan largas Se tropezó con sus patas Y no pudo volar Se sintió un poco triste Luego dijo Mejor me voy a correr Empezó a correr Pero no pudo correr ¿Por qué? Porque las alas No lo dejaban correr Como las alas eran tan largas No podía correr Y dijo Tengo la última opción Voy a ir a nadar al río Y se fue a nadar al río Quiso Rayito Quiso nadar Pero no pudo Porque las alas le pesaban Y no podía flotar en el agua ¡Auxilio! ¡Auxilio! Gritó Rayito Y como Rayito se estaba ahogando La bruja La bruja que lo estaba viendo ¡Ay! Voy a salvar a este tontín Y lo sacó del agua Lo sacó del agua Y le dijo ¿Por qué me miras así? Y Rayito se puso a llorar Estoy muy triste ¿Por qué estás triste? Le dijo la bruja Y Rayito le dijo No puedo volar No puedo correr Y no puedo nadar Pero si yo te di todo lo que tú quisiste Le dijo la bruja Y la bruja Le preguntó Rayito ¿Cómo eras más feliz? ¿Como un conejo? ¿O ahora Que tienes alas de águila Patas de otorongo Y cola de pez? Y él llorando le dijo ¡Ay, brujita! ¡Brujita linda! Yo era feliz cuando era un conejito Le dice Y como la bruja ¿Cómo era bruja? ¿Las brujas son buenas o malas? Malas Ah, pero esta bruja no era tan mala Y como esta bruja no era tan mala Dijo Muy bien Espero que esto te sirva de lección Le echó sus polvitos mágicos Y Rayito volvió a ser un conejito Y los conejitos ¿Qué hacen? Saltan Y Rayito saltó de felicidad Y se fue a celebrar con todos sus amigos los conejos Y comieron muchas zanahorias Y colorín colorado Este cuento se ha terminado ¿Les gustó el cuento, chicos? ¡Sí! Ahora nos vamos a dar un aplauso bien fuerte Ahora les voy a preguntar ¿De qué trataba el cuento? Nicole De Nicole Solo escuchamos a Nicole De Rayito De Rayito Miguel, ¿de qué trataba el cuento? De Rayito ¿Y quién es más? El de la bruja ¿Qué pensaba Rayito? Jair Tener unas patas de De Tener unas alas de Águila Una cola de pez Y unas patas de Otro rongo ¿Y por qué quería ser Rayito? ¿Quería tener alas? ¿Quería tener cola? ¿Quería tener alas? Porque ella se había cansado de ¿Por qué ella se había cansado de saltar? Porque se había aburrido ¿Él se quería o no se quería? Él se quería Porque su pata le ha hecho Toma Sara su ala Y no ha podido volar Ni ha podido nadar Se ahogó Y le ha salvado la bruja Le ha salvado la bruja ¿Pero él se quería o no se quería? Sí, se quería ¿Se quería? ¿Por eso quería tener alas? ¿Por eso tenía que querer cola y patas? No se quería No se quería como era ¿No? No se quería Vamos a leer De forma individual Cada uno Para eso Kenny les va a entregar sus hojas A cada uno de ustedes Para que puedan leer Vamos Se ponen a leer Cada uno de ustedes Vamos Ya, lean, lean en su lugar Fuerte, lean en su lugar Fuerte, quiero escuchar Ya, sigue, sigue Empieza Vamos Fuerte, quiero escuchar La mamá La mamá Continúe Me Estoy Me 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 Para Me ¡Lé, mi amor! ¡Lé, lee! Yo lo voy a leer para que ustedes lo entiendan mejor y después hagan las preguntas, ¿ya? Dice, el deseo de Rayito. Rayito era un conejo que quería ser diferente. ¡Ay! Si pudiera tener las patas de otorongo, las alas de águila y la cola del paiche. Se lamentaba Rayito. Es que ya estaba aburrido de tanto saltar todo el día. Quería correr, volar y nadar. Una bruja escuchó los lamentos de Rayito. Así que apenas se durmió, le echó unos polvos mágicos. A la mañana siguiente, Rayito se dio cuenta de que tenía cola de pez, patas de otorongo y alas de águila. ¡Qué dicha! ¡Por fin se cumplió mi sueño! Exclamó Rayito. Entonces, intentó volar, pero sus alas como eran tan largas, no pudo volar. Él no podía moverse y golpeaba al piso. Probó correr con sus patas de otorongo, pero se tropezó con la cola de pez. Trató de nadar, pero el peso de las alas y sus grandes patas no lo dejaron flotar y empezó a ahogarse. ¡Auxilio! Gritó desesperado. La bruja lo escuchó y lo sacó del río. Al verla, Rayito se puso a llorar. La bruja le preguntó, ¿Pero por qué lloras? Si te he dado todo lo que querías. Sí, pero nada funciona. Ahora, tengo alas, pero no puedo volar. Tengo patas fuertes, pero no puedo correr. Y tengo cola de pez, pero no puedo nadar. Le respondió Rayito. ¡Ay, ya veo! ¿Y eras más feliz cuando eras un conejo como todos tus amigos? Le preguntó la bruja. ¡Sí, sí! ¡Mucho más feliz! Contestó Rayito. Entonces, la bruja que no era tan mala como parecía, le lanzó sus polvos mágicos. Así Rayito volvió a ser un conejo. ¿Y sabes cómo lo celebró? Pues con una gran fiesta en la que comió muchas zanahorias con sus amigos. Entonces, así como yo en antes les narré el cuento, lo hemos leído, lo hemos vuelto a leer, y por tercera vez se los volví a leer yo de la hoja. Ya, ahora vamos a escuchar algunas preguntas que nos van a hacer nuestros compañeros. Pero para eso tengo que atender. ¿Ya? Tengo que atender. Buendicita, mi amor, ven. Anda, dile al señor Juan que te dé una pastillita. Ven, mi amor, ven. Él nos va a hacer una pregunta. Pero para poder participar, todos tienen que estar en orden. Y solamente Miguel va a observar quién levantó la mano primero para que le pueda dar la palabra. ¡Fuerte, mi amor! ¿Por qué quería ser diferente? ¿Por qué quería ser diferente? Ya estaría cansado de mucho saltar. ¡Ah! ¿Estará buena la pregunta? Tiene un deseo. Estaba hablando con los golejitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Rayito, son mis hermanos, todos muy bonitos. Dijo, dijo a los golejitos. Cuando la bruja les ha escuchado, Rayito quería tener patas de otorongo y bolas de pez. Muy bien. Y ahora, háganme ayuda. Muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jason, ¿no? Jason nos dice que Rayito quería ser diferente porque se había cansado de saltar. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Kelly, vamos a escuchar la pregunta de Kelly. La pregunta, hijita. ¡Fuerte, mi vida! Vamos a escuchar. Kelly, tú haces la pregunta y después te levantan la mano. Tú vas a ver a quién levantó primero la mano para que te pueda contestar. ¿Quién escuchó los lamentos de Rayito? Por eso ella se quedó así parado. Grita. Grita por favor. Vamos, Flor, Flor, Flor. A ver, Flor, vuélvele a preguntar, mi amor. Escucha, hijita. ¿Quién escuchó los lamentos de Rayito? ¿Quién escuchó los lamentos de Rayito? La bruja. ¿Quién? La bruja había escuchado. ¿Y cómo gritaba Rayito? Flor. La bruja. ¿Cómo gritaba? A ver, Rayito. Así, así. Ah, el rayito. ¿Cómo gritaba? A ver, ¿cómo gritarías tú? A ver. Saltando. Pero a ver, pues, a ver, a ver. Saltando. Saltando. ¿Cómo harías? A ver. Fuerte, mi amor. Ya, vamos, vamos. ¿Cómo dirías? A ver. Ah, muy bien. Entonces, ¿quién escuchó los lamentos de Rayito? ¿De Rayito? La bruja. ¿Quiénes participaron en el cuento? El conejo. Y el otorongo. El otorongo. El pez. El pez. El águila. Y la bruja. Así como todos ustedes ya saben quiénes participaron en el cuento, con nuestras letras móviles vamos a formar los nombres de todos los personajes que participaban en nuestra historia. Kenny, reparte las letras móviles. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí nomás quédate ya, Yelitza. Otorongo, N, N. Voy a buscar, ¿ya? Pero acá no dice, acá no dice bruja, ahí dice. ¿Acá entra la mayúscula? Sí. Ah, ya. Tienen que fijarse, ¿ah? Tienen que fijarse. ¿Cómo se llamaba el pez? Paiche. Voy a poner paiche. Paiche. Oh, falta paisaje. Paje, dice ahí, no dice. Ya, pero acá ármenlo en la mesa. ¿Quién es un pez? Paiche. Otorongo. Águila. Ahora bien escrito. A ver, vamos a leer, ¿qué dice acá? Paiche. 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 Ya habíamos formado los nombres de los personajes principales con nuestras letras móviles. Luego, ¿qué hemos hecho? Lo hemos escrito en el papelote, ¿ya? Ahora, cada representante de cada grupo va a salir a leernos cuáles eran los nombres de nuestros personajes. Vamos, este, el grupo de las abejas. ¿Quién es el representante? Yayil, vamos. Le escuchamos. ¿Quiénes son los personajes? Él está leyendo su respuesta. ¿Quiénes son los personajes? A ver, vamos. Lee, mi amor, sigue leyendo. Gallico. Otorongo. Bruja. Conejo. 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 Águila. Conejo. Conejo. Paiche. Ya, muy bien. Él nos está leyendo quiénes son los personajes. Ahí dice, Rayito, Otorongo, Bruja, Conejo, Águila y Paiche. Pero el personaje principal que era el conejo, ¿cómo se llamaba? ¿Se llamaba Rayito o se llamaba Rayito? A ver, ¿cómo se llama? Rayito. Rayito. ¿Cómo se llama? A ver, vamos a corregirlo. A ver, tú mismo vas a corregir cómo se escribe correctamente. Vamos, acá. ¿Cómo se escribe Rayito? Al iniciar la escritura, ¿con qué letra empezamos? Con la... Ra. No, ¿con qué, pues? ¿Con qué letra? Mayúscula o minúscula? Mayúscula. Mayúscula. Rayí. No. Sigues con Rayito. Rayito. A ver, ¿alguien de su grupo que le pueda ayudar? De su grupo, de su grupo. Vamos, Flor. ¿Cómo se escribe Rayito? Rayito. A ver, habíamos dicho que la escritura, ¿con qué letra es? Mayúscula o minúscula? Mayúscula. Mayúscula. ¿Con qué se inicia? Apóyale, apóyale, hijo, corre. Léeme. Rayito. Rayito, dice. Lo que yo voy a escribir, a ver, ¿qué dice? Tú misma lo vas a leer. Léelo, a ver. Flor, ¿qué dice? Acá, ¿qué dice? A ver, conmigo vas a leer. Ponte a un costado para que tus compañeros puedan ver. Con esta mano, cógeme. Coge con esta mano. Agarra con esta mano. Esta mano. Vamos a leer, ¿qué dice? Rayito. No, lee lo que dice ahí. Ra- I- 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 dice? Rayito. Rayito. Ahora vas a leer qué dice acá. Rayito. Rayito. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre principal del personaje principal? Rayito o rayito. A ver, tú dime. ¿Cuál es la correcta? Ya, entonces le vamos a poner un cheque. Esa es la correcta. ¿Ya? ¿Cómo dice acá? Yair. A ver, yo lo voy a escribir y vas a ver la diferencia. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? A ver, escríbelo tú debajo de eso. Ahora sí. Bru-ja. Allá, allá, allá. Al lado de Brian. Bru-ja. Fuerte. Fuerte. Pues no han... A ver, un aplauso de boxeador para el grupo abeja. ¿Cómo era el aplauso de mariposa para el grupo abeja? Ya, pero tienen que aplaudir con ganas, pues. ¿Ya? Yo les voy a dar algunos dibujos y me van a trabajar de tres en tres. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? A ver, ¿qué van a hacer? Van a observar el dibujo y con este dibujo, por ejemplo, yo voy a crear una oración. Por ejemplo, yo puedo decir acá, yo puedo decir, ¿no? El otorongo está durmiendo. Puedo decir. A mí me parece eso. Entonces, cada uno de ustedes va a observar el dibujo y me va a crear una oración. Pero me van a trabajar de tres en tres. Por ejemplo, este grupo me van a trabajar Giselle, Flor y Sorín. Los tres se ponen de acuerdo y me escriben su oración. Igual acá. Trabaja Yelitza, Meri y Yair. Primero lo escribimos con lápiz, luego, luego lo pasamos con el plumón. ¿Dónde está? ¿Qué dice acá? ¿Qué le hizo la bruja al conejo? ¿Le ahogó? ¿Y si no? Cuando él gritaba auxilio, auxilio, ¿qué hizo? Ah, entonces, ¿qué ponemos acá? La bruja salvó al conejo. Grande. Molesto. Molesto. Ah, pero acá no dice él, ¿ah? Acá dice le. ¿Qué será? Esto que es la... El conejo está... ¿Con qué se inicia la oración? Mayúscula, minúscula. Tienen que hacer todo el papel grande, que se note grande. Tú vas a escribir con el lápiz y ella va a repasar, estamos diciendo. Como hoy día hemos leído el cuento del deseo de Rayito, vamos a cantarle al conejo Rayito. A ver, las manos para arriba. Voy a mover mis manos como puedo. Ahora voy a mover mi cabeza junto con mi mano. Mis pies junto con mi mano, mi cabeza y mis brazos. Ustedes como son niños, ya se acabó. Ustedes como son niños, tienen toda la fuerza. Dos, tres. Caminando por el bosque, un conejo me encontré. Como no tenía nombre, oh Rayito lo llamé. Oh Rayito, qué lindo eres tú. Tienes unos ojos grandes y una boca que viste. Sí, sí, sí. Oye. Ya, vamos a sentarnos. Cuando nosotros entramos a la escuela, cuando entramos al salón, ¿se acuerdan? Yo les pregunté, Luis, yo les pregunté qué es lo que más les gustaba a cada uno de ustedes, de su persona, ¿verdad? Y cada uno de ustedes me dijeron, otros me dijeron mi cabello, otros me dijeron mis ojos, a otros les gustaba sus piernas, a otros sus brazos y muchas partes de su cuerpo. ¿Pero qué? ¿Pero qué había pasado con Rayito? ¿Rayito se quería a él? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se quería? Porque se había cansado. Se había cansado. Miguel, dime. Miguel, dime, mi amor. ¿Qué había pasado? ¿Tú crees que Rayito se quería? ¿Tú crees que Rayito se quería? No. ¿Por qué no se quería? Porque se había cansado de saltar. Porque se había cansado de saltar, ¿no? Pero las personas, y en este caso nuestro amigo Rayito, ¿tiene que quererse como es o no? Sí. Sí. Rayito tenía que haberse aceptado tal como era. Porque la bruja le había concedido el deseo a Rayito, pero ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? ¿Podía caminar? ¿Podía correr? ¿Podía saltar? Con su corazón se atropeza a su ala. 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 Mi amor, tienes que respetar que tu compañera está hablando. ¿No te parece? Ya, termina. Cuando el conejo está volando y se atropeza a su ala, después corre, no puede volar y después, cuando vuela, no puede, cuando nada se ahogó. Se ahogó. Entonces, vamos a decirle a nuestro amigo Rayito que él tiene que aceptarse como es. Tiene que quererse como es, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién creó a Rayito? ¿Quién creó a los animales en religión? Dios había creado a los animales, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hicimos en religión la creación del mundo? Entonces, Rayito tenía que aceptarse con... ¿Cuántas patas tiene Rayito? Cuatro. Tenía que aceptarse con sus cuatro patas. ¿Qué más tiene Rayito? ¿Qué más tiene? Tiene sus orejas, ¿no? Tiene sus ojos. Entonces, ¿qué le faltaba a Rayito? A Rayito le faltaba quererse a sí mismo. A ver, Miguel. A Rayito le faltaba quererse a sí mismo. Por eso, le vamos a decir a Rayito que se quiera tal como es, ¿verdad? Porque después, ¿qué le había pedido a la bruja? ¿Él se quedó así con sus patas de otorongo, su cola de pez, su ala de águila? ¿Se quedó así? ¡No! Si no, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo a la bruja? Que vuelva a convertirle en un conejo, ¿no? ¿Y se sintió feliz o se sintió triste? ¡Feliz! Se sintió feliz. Entonces, cada uno de ustedes tiene que sentirse feliz. Tiene que sentirse contento con todo lo que ustedes tienen. Ustedes son seres únicos e importantes, ¿ya? Tienen que quererse. Tienen que decir, yo me quiero. Ya, a ver, ¿cómo tienen que decirse? Yo me quiero. Yo me quiero. Más fuerte. Yo me quiero. Exacto. Cada uno de nosotros tenemos que querernos, ¿ya? Ya. Ahora, antes me trabajaron por grupos de cinco. Ahora me trabajaron en grupos de dos, algunos de tres. ¿Qué hemos hecho? Hemos visto algunos dibujos y hemos creado, ¿qué cosa? ¿Qué cosas son estos? ¿Qué es esto? ¿Qué es? A ver, ¿qué es? ¿Qué es esto que han hecho? Leer. ¿Leer? No. ¿Qué es esto? ¿Son qué cosas estos? Eso que dice, el conejo cumplió su deseo. ¿Qué es? Es una qué. Una oración. Muy bien. Le va a dar un abrazo bien fuerte a Mary y Elitza. Dale un abrazo bien fuerte a tu amiga Mary por habernos dado la respuesta correcta. Vamos. Vamos, vamos. Ponte de pie, hija. Yo quiero darla. Yo quiero darla. Muy bien. Dale un abrazo a Mary por haberme dado la respuesta correcta. Vamos. Ya, vamos. Ya, vamos. Yo le voy a dar. Te felicito, mi amor, por haberme dado la respuesta correcta. Ya, vamos. Vuelve a su sitio, pero... No, pero si no le molestamos, no nos hace nada. Muy bien. Entonces, Mary nos dijo, ¿qué cosa eran estos? ¿Qué eran? Eran oraciones. Eran oraciones. Eran oraciones. Ya, vamos. Miguel, Miguel. ¿Qué había dicho que eran estos, Mary? ¿Qué dijo que eran? Son oraciones. Entonces, con los dibujos que nosotros teníamos de nuestro cuento, hemos creado, ¿qué cosa? Una oración. Hemos creado oraciones. Cada uno va a salir a leer su oración. ¿Ya? A ver, el grupo que hizo de... El primer grupo donde dice el conejo. Vamos, ¿de quién es? ¿Qué dice la oración? Fuerte, mi amor, fuerte. El conejo cumplió su deseo. Vamos, Brian. La fruta es buena. Ahora sí, todos trabajaron en grupo. Hoy día, ¿qué hemos leído? El conejito. El deseo del conejo. El deseo del conejo. Hemos leído el deseo de rayito. Ya cada uno de ustedes tiene su hoja. Esta hoja vamos a pegar en el cuaderno amarillo. En el cuaderno... Ya, yo te voy a dar ahorita. En el cuaderno rojo. ¿Ya? Pero no ahorita. No, no ahorita. Solo les estoy recordando. Ahora, ¿qué me van a hacer? Cuando lleguen a casa... A ver. Cuando lleguen a casa, me van a volver a leer la lectura y van a conversar con mamá y papá y contarle de qué se trataba el cuento de rayito. ¡Papá, disculpa! ¿Ya? ¿De qué? Ya, a la mamá. Si no está el papá, preguntamos a mamá. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué cosa han aprendido hoy día? Pero no todos griten. A ver, Mary. ¿Qué aprendí? ¿Tú eres Mary, mi amor? Mary, dije. El deseo de rayito. ¿Qué cosa era el deseo de rayito? ¿Era qué cosa? ¿Un chiste, una historia? ¿Qué cosa era? Un cuento. Era un cuento. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy día? El cuento del deseo de rayito. ¿No? Ya. Ahora les voy a preguntar. ¿Para qué nos va a servir esto que hemos leído? ¿Para qué nos va a servir? Para aprender. Para aprender. Para aprender. Para aprender. A ver otro. ¿Para qué nos puede servir este cuento? Para aprender. Para aprender. Para estudiar. Miguel. Para leer bien. Para leer bien. ¿Kelly? Creo. Para estudiar. Para estudiar. Cuando yo antes les dije que teníamos que querernos como tal como nosotros éramos, también le dieron una lección a rayito. Le dijeron que él también tenía que quererse tal como era. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para querernos. Para querernos. Un aplauso para Yajil. Yajil. Esta historia nos ha servido para que fuerte, fuerte. Esta historia nos ha servido para querernos. ¿No? Hemos visto que como rayito había pedido alas, había pedido cola, había pedido patas. No le sirvió. No le sirvió para nada. No le sirvió para nada. Pero sí él servía cuando era un conejito, él podía saltar, podía correr como él era. Podía encontrarse. Exacto. Muy bien. ¿Crees que eres importante? ¿Creen ustedes que son importantes? Sí. Entonces, ¿cómo voy a decir? ¿Soy? Fuerte, fuerte. Soy importante. Fuerte. Soy importante. Muy bien. Ahora sí, esto va para ustedes. ¿Participé activamente en clase? Sí. ¿Participaron? Sí. Sí participaron. Respeté la opinión de mis compañeros, algunos no, ¿ah? Para terminar ya el trabajo, me van a responder estas preguntitas. ¿Ya? Y luego vamos a pegar en el cuaderno rojo. Solo me trabajan con su lápiz, por favor. La primera pregunta me dice... Exacto. Voy a poner primero mi nombre y mi apellido. Ponen todo su nombre y su apellido. Ya, ponen su nombre y su apellido. Respuesta correcta. Me responden la pregunta, solo la respuesta correcta. El este se puede... Profesora, ¿sí? Un ratito, ya voy a trabajar con él. Así, mira. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? A ver, ustedes no van a salir si no terminan, por si acaso. No les voy a dejar salir. Para Cáritas del Perú, este proyecto reviste mucha importancia y se encuadra dentro de nuestro plan estratégico que busca el desarrollo humano integral de las personas. En este caso, el tema de la calidad educativa es un elemento fundamental dentro de este proceso de desarrollo. Es por ello que vemos con mucho optimismo y con mucho entusiasmo un proyecto que se orienta a que los educadores de nuestro país, sobre todo de las zonas rurales más alejadas y generalmente abandonadas por los procesos de capacitación, se orienten hacia mejorar sus capacidades, hacia adquirir nuevas aptitudes que después van a volcar en beneficio de los niños y niñas de nuestro país. En este video podemos ver cómo, mediante orientaciones o técnicas bastante simples, se logra una mejor participación de los niños y ellos se interesan y se involucran en forma muy activa en estos procesos de capacitación y desarrollo. Estamos convencidos que trabajando con los niños y niñas lograremos mejorar sus capacidades técnicas, humanas, profesionales y con el tiempo van a contribuir en forma muy positiva a lograr lo que todos queremos, un país mucho más desarrollado, un país en el cual nuestros profesionales, nuestros jóvenes, nuestros líderes del futuro puedan participar y aportar reactivamente para el logro de una nación, de un país mucho más reconciliado, mucho más justo, mucho más fraterno, en el cual todos podamos contribuir a que realmente las familias, sobre todo las familias más pobres de nuestro país, tengan condiciones de vida mucho más humanas, mucho más dignas. Y de esta forma logremos un país mucho más próspero y mucho más competitivo en el futuro.